¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ve como que en la cabeza Es como un sombrerito Y viene con este Que será un vestido O una camisa No estoy segura No sé si será un vestido O una camisa, no estoy segura Pero sí, viene esto Y viene este Que viene siendo como un suéter de Ken Y dice Ken, está muy padre, está muy ochentero Muy noventero Como un noventero más bien Siento como que es más de los noventas Pero vean, es así, es un suétercito Y viene esto Que es como un No sé, como un pedacito de tela De tul, no sé de qué sea esto Y lo siguiente es esto Que viene siendo un pantalón Y este pantalón es de Si no me equivoco Es el pantalón de Real Se llama De Jem and the Holograms Es el pantalón este De Real De uno de los outfits Y ese va con esta So qué padre Que también viene la camisita Y vean, dice Jem Está súper padre So es la chamarrita de De Real Tiene botoncitos realmente Está bien padre So es este Y esta ropita Sí, sí le quedaría un Ken Pero como que un poquito grande Porque esta ropita en realidad Es como les digo De Jem and the Holograms Y este Estos son un poquito más grandes Estos muñequitos Que los Que los Ken's Y viene también este Y este es otro De los trajes Del personaje Real Del hombre De O sea, del hombrecito Del muñeco Vean qué bonito Este es este El dorado Creo que es con este Es con el que sale a cantar Y viene este otro Este no estoy segura De qué personaje sea Pero estoy segurísima Que también es de Jem Por el tamaño Y por los colores Este creo que sí lo No me acuerdo con Jem Pero no me acuerdo De qué personaje sea Pero esto sí Y este Este es el El saco Que usa Jem Eh Vean esto Está todo arrugado Pero sí Este es el saco de Jem Este también es original De Jem Y este está padrísimo Y les digo Está muy grande Porque para ser de Barbie Como verán Está muy grande Pero porque este es De los muñecos O de las muñecas De Jem Vienen unas calcetas Vienen unas calcetas Qué bonito Unas calcetitas Y vienen Otras más Sí En azul Vienen unas mallas Y vienen unos zapatos Y estos zapatos Son de Rio De hecho El que viene con ese traje Son me parece que En Si no me equivoco Son Deben de ser verdes Pero verde así como este Verde florecente Pero bueno Aquí vienen unos En amarillo Vienen esos Y Viene una camisita De Jem En las holograms Esta Viene un short También de Jem En las holograms Este está roto Si este está roto De acá Se tiene que coser Pero si este también Es de Jem Viene Un Unos calcetines En naranja Vienen esos Ah Sí Vienen Sí Vienen estos Y esos son los stands Vean estos Como verán Ahí dice Jem Y esto va así Entonces esto Pues es para parar La muñeca Te la parabas aquí Y ya podías tener Tu muñeca Parada Y vienen los dos Vean Viene el rosa Y viene este Que es así como Cristalino Con brillo Qué padre Vienen los dos Se lo iba a quitar Pero no Sí Vienen esos Viene esto Que Esto obviamente No es Jem Pero sirve Para la casita De Barbie Vean Es como una Coronita Unas campanitas Está bonita Vienen unos zapatos Y estos son Es bien blanco Son en blanco Son así como Tipo Sandalias Pero así con Taconcitos Abiertos Y viene este Otro Y estos son Brillosos Son plateados Si Pensé que eran como Color oro Se me fue Hasta allá Del otro lado De la mesa Pero vean Son así Y son este Como brillositos Estos están súper lindos Los veía como Color oro Pero no Creo que son plateados Y vienen estos Y también son de Rio Y estos son en Bueno Estos como vean Son los naranja Los naranja Amarillo Y vienen estos Otros en blanco Son que padre Que me salieron Dos de estos Viene este Que es como Un etiquetito Dice Gem Star Points Y una calceta Nada más viene Una de estas No viene la otra Pero bueno Viene una botellita Y es así como Un frasquito Como de vino Vienen unos lentes Estos son de Rio También Si los recuerdan Son unos lentecitos De Rio Dorado Si Vienen unos Zapatitos Morados Pero gem También Y vienen Dos cepillitos Y estos también Son de gem Vean Ahí dice gem Si alcancen a ver Viene uno en blanco Como tipo Aperlado Y viene este otro En azulito Azul agua El color aumenta Más bien Y vienen Unas Unos micrófonos Vienen Dos blancos Y un plateado Y traer así como Para meter la manita De la muñeca Viene este otro Este es diferente Este está muy padre Es como dorado Vienen unos lentes Vienen Estos dos Un azul Y un morado Y viene Este Este viene como Dobladito Ahí está Son unos lentecitos Estos creo que Si son para Barbie Porque estos Estos sí Estos están muy grandes Para hacer de gem Y viene Este Estos están muy padres También Entonces creo que También puede ser de gem Porque también Los grandes O podría ser que Estos le podrían quedar A un gem También Pero están muy bonitos Y pues eso ya fue Lo último que venía En este En esta bolsita Les digo La mayoría de las cosas De aquí son para Gem and the holograms Entonces pues Estuvo súper bien Esta bolsita Porque es bastante difícil Encontrar cosas de gem Y pues en esta ocasión Me vinieron varias cosas Casi la mayoría De hecho Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?